nieeeeeeeeeeeee Debe haber sido algo repentino Espera el cají Qué raro 4,3,2 En nuestros materiales un compás, un lápiz, una regla, un borrador También necesitamos nuestros prismacolor o pasteles Yo utilizo, ya saben de varios Voy a necesitar también un cuaderno para dibujar K-Food and Acer Y necesito los verdes, azul, azul ultramar, el magenta, amarillos También a verde, limón, el blanco, el negro Y vamos a empezar a dibujar un círculo Este personaje es lo más sencillo que hay en el mundo Y además yo lo vi como un poco en peluche Así que lo vamos a hacer animado y es más fácil Vean, un círculo y luego otro círculo Vamos a dibujar otro círculo más grande, algo así Y después vamos a dibujar las figuras que van a unir nuestros círculos Vean, vamos a hacer un gato muy gordito y solamente es una bolita Está bien chistoso No entiendo bien esa forma, pero bueno, está padrísimo y súper fácil, ¿la vieron? Entonces vamos a dibujar ahora los ojos Recuerden el centro, ubicamos el centro Y empezamos a dibujar un iris, la pupila y también el punto de luz Y yo dejé un espacio como de 4 centímetros entre cada ojo Lo hacemos del mismo tamaño, recuerden eso Con la regla dibujamos un triángulo para hacer la nariz Y también otros dos triángulos en la parte superior de nuestro círculo Para hacer las orejas Vean qué fácil es esta cosa Borramos los excesos, recuerden Otro triángulo de este lado Y tenemos la segunda oreja lista Dibujado todo el boceto es lo único que tenemos que hacer Y ahora vamos a aplicar el color en los ojos Yo empecé con un verde sin abrio oscuro Un verde oscuro, luego con un verde limón Y voy a aplicar el verde limón en el centro del iris Con detalles y pinceladitas Con trazos pequeños ¿Cuáles pinceladas? Con unos trazos de verde limón Y luego verde manzana, vean Vamos a ir como degradando los colores De afuera del iris hacia adentro Pero no vamos a llegar mucho a la luz Vamos a tratar de darle luz y sombra otra vez verde Y aquí estoy mezclando un poquito de verde sin abrio Con el negro también Y le da más profundidad a los ojos del gato Pero no tenemos que tapar todo Porque si no le quita el brillo Y esa es la vida de nuestro personaje Acuérdense de los brillos de la luz Y que pongamos ahí su esencia Vamos a poner ahora la pupila negra Y dejamos el punto de luz blanco Ahora pueden difuminar esos puntitos de luz Porque vamos a aplicar ahora Yo conseguí este corrector Que se me hizo muy sencillo Y muy práctico Porque es súper blanco Y vean, hacemos unos puntitos Muy delgaditos, muy finitos Pueden utilizarlo ustedes también O un borrador eléctrico también Pueden utilizarlo Yo encontré eso que fue más barato para mí Y ahora voy a mezclar El color azul ultramar De este lado de su oreja y de su cuerpo Vean, azul ultramar Y luego azul celeste Difuminamos poco a poco También si quieren hacerlo con los prismacolor Con los lápices de madera También lo pueden hacer de esta manera Solamente que van a difuminar más Y ahí se van a tardar más Acuérdense del blanco para difuminar Y también aquí apliqué un poco de blanco Y también azul ftalo Voy a ir degradando esos colores Azul ultramar Azul ftalo Azul celeste Azul ftalo Y blanco Y también un poquito de color menta Y después el amarillo limón Vean esto Es que es demasiado sencillo Y se ve súper bonito Brilla súper bonito Como estos personajes Todos los personajes de Sol Su alma que brilla Un poco de amarillo también aquí Amarillo común Y también el color magenta Que se va a mezclar con el amarillo Y parece un naranja Y también el magenta Se ve muy vibrante por acá De este lado, vean Y eso es casi todo lo que vamos a hacer Con este personaje No tiene manos No tiene pies Es una bolita Ya se los comenté Con orejas y ojitos Y vamos a dibujar también su nariz Con azul índigo Yo rellené toda la nariz En forma de triangulito Y también hacemos nada más Los hoyuelitos de su nariz Con un poquito de negro Prismacolor Acuérdense si quieren textura Tenía un poquito de pelitos Entonces yo voy a poner Tantita textura aquí En sus pelitos Para con azul ftalo Para darle brillo En el centro de la nariz Algo de blanco también Blanco puro también En estos pliegues Aquí en sus orejas Para que no parezca Que qué es esa cosa Y bueno El peluche sí los tenía Pero yo lo estoy tratando De animar Como los otros personajes Y voy a difuminar otra vez Lo que está aquí en el centro Porque se veían Unas rayas feas Y difumino y difumino El fondo Lo voy a rellenar De azul índigo Y también negro Pues porque quiero Que se parezca A todos los demás personajes Que ya hice Y si no Vas a ver cerrar Todo blanco Entonces necesito El azul Esta parte Es muy complicada Yo sé que parece fácil Pero no Hay que rellenar Poco a poco Sin pasarnos Y si manchamos Algo hay que volver A retocar Recuérdense que los pasteles Son bastante latosos Cada color que utilicen Tienen que lavarse las manitas O las manos Recuerden Si utilizan el azul Lávense las manos otra vez Y luego el rojo Lavarse las manos El negro Lavarse las manos Y no manchamos todo Y por eso no les quedan Los dibujos Luego me andan regañando Pero eso es que Se tienen que lavar Las manos Cada color que utilicen Esto es difícil Luego piensan Por ahí que es fácil Utilizar estos materiales Si es un poquito Cómodo Pero también eso De lavarse cada color Está difícil Porque si no manchamos Todo y se arruina Vean aquí retoque Ya vieron Porque sueltan mucho pigmento Y manchan todo Entonces con cuidado Ya saben Vamos a Esto es todo lo que hice Con este dibujo Solamente me faltaban Los bigotitos Color blancos Y los vamos a detallar Por aquí Tiene tres de cada lado Cada perfil Cada cachete ¿Cuál perfil? Blanco puro normal Tres bigotes En cada lado De este lado Vean como los voy a remarcar Poco a poco Uno era medianito El centro es más largo Me estoy tardando aquí Yo no sé qué está pasando Que me fui a hacer un TikTok Por eso siempre me estoy tardando Vayan a ver el TikTok Que grabé Porque me encanta Hacer TikToks Y subirlos para ustedes Porque ahí también Les gusta mucho ver Ustedes quieren Videos más rápidos Y aquí vienen A ver el proceso completo Con todo el detalle Y vean Ya terminamos los tres bigotes Unos puntitos más de luz En el centro de la nariz Y ya nada más Firman su dibujo Ponen su nombre por ahí Y se lo van a arreglar Regalar también Me estoy equivocando mucho Y es que ya tengo sueño Estoy muy tarde Pero tengo que grabar este audio Porque ustedes necesitan Ver este gato Y yo también necesito Tener todos los personajes En alma Y también los vamos a hacer Más realistas Aguantenme con eso Porque está difícil Ok, tenemos materiales Prisma, color y pasteles Yo los mezclo Y vamos a utilizar Tierra Siena El café Broncler azules También el naranja Tonos ocres También verde Y color crema Y vamos a empezar Con el boceto Ya saben que dibujamos Un círculo Ubicamos un centro Y vamos a dibujar También los ojos Que también son En forma de círculo La nariz También pueden hacer Un triángulo Para ayudarse con eso Y vamos a dibujar La boca En la parte Debajo del círculo Vean por aquí Casi al ras De nuestro círculo No es como que Se vayan a pasar Y aquí mismo Yo dibujé Los bigotes Que son grandes Vean Es como Son bigototes blancos Entonces Por ahí los dibujamos También las orejas Acuérdense Triángulos Y después le dan Forma a la oreja Con las partes onduladas Más natural Primero hagan Las figuras geométricas Luego a la figura Le dan la forma De el personaje Aquí tiene unos cachetotes Y sus manitas Ya saben Medios círculos Y hacen los deditos También Y nos queda El boceto listo Está súper fácil Ya lo pueden hacer Rapidito También borré los excesos Y vamos a empezar Con el color Acuérdense de los tiktoks Que estamos grabando Vayan a ver los videos Y díganme Si vienen de ahí Y también Van para allá Y vayan a verlos Vamos a utilizar El color crema Y el verde limón También vamos a mezclarlo Con el blanco De sus prismacolor O también De sus pasteles Si lo hacen como yo También acuérdense De sus tonos Y delineamos con negro Porque tienen Delineado de gato Precioso Los ojos son verde olivo Verde limón Y solamente sus tonos Con un poquito De verde olivo Van a darle profundidad Al iris Acuérdense Tampoco tiene que ser Tan perfecto A mí me gusta Ponerle mi esencia Acuérdense También que soy un poco Bestia para dibujar Yo lo sé Y no me importa Lo que diga por ahí Me gusta practicar bastante Acuérdense del brillito En el iris Aquí yo estoy Utilizando este corrector Que apenas conseguí Y me gusta Porque es blanco Intenso Así que lo pongo En el puntito De luz Otra vez los mismos tonos De verde Verde olivo Verde limón Y color crema Y vamos a dar profundidad En la cuenca De sus ojos Son amarillos Se dan cuenta De que no tiene Tanto grises Como otros personajes Ahora vamos a jugar Con las sombras Con esos tonos amarillos Y pues en la cuenca Del ojo Y también el iris Otra vez verde Verde limón Y también verde olivo Delineamos Un poquito de negro Y su gran iris Es color negro De la pupila Otra vez unos puntitos De luz Y voy a seguir Con la nariz Pero antes Estaba grabando Yo otra vez Otro tiktok Estoy en todo Ahora vamos a mezclar Colores tierras Acuérdense Rojo También laca granizada Y vamos a mezclar Brown clear Y rosado Vamos a ponerlo En su naricita Blanco puro También en la punta De la nariz Difuminamos También un poco de azul Vean por aquí Este es azul ultramar Y blanco También le da La intensidad Acuérdense que los Colores más claros Van a darle un poquito De luz Y también pueden mezclarlo El blanco puro Hasta el final Nada más Y unos puntitos En la nariz Para que se vea Una textura También puse café Por aquí Y el negro También da profundidad Bastante Se ve muy bonita Esa nariz Ustedes díganme Qué opinan de esa nariz Porque a mí me gustó Muchísimo Sentía que se estaba saliendo Le dimos mucha luz Con ese blanco intenso Pero también los rosas Ayudo Ahora para la oreja Mezclé el azul Índigo Y negro Nada más Voy a mezclar Acuérdense que siempre Primero tapo Todos los espacios Así me gusta a mí Aunque ya les dije Que así soy Vamos a mezclar El café El tierra siena Y el ocre También pueden mezclar Aquí el siena Más claro Vean Y después hago pelitos Con los prismacolor También con mi Exacto Con unas tijeritas Vamos a sacar el color Pero primero Hagan detalles También aquí puse Color crema Y blanco Vamos a empezar A mezclar ya también Azul Porfetalo Grises Aquí hay Color gris Vean Primero puse un poco de gris En su antifaz de gatito Tiene color blanco aquí Entonces gris Y después blanco Pero primero hice los pelitos De por acá Vean Con tierra siena Y con ocre también Y primero es muy importante El fondo Todo el color del fondo Para que después puedan hacer Muchos detalles No se vayan a querer ir al detalle Primero Yo primero relleno Ven Relleno de color aquí Café Luego un poco de azul En este lado de luz De tierra siena Ven el color Lo aplicamos Lo difuminamos Lo rellenamos completamente Y después empiezo a darle El detalle Poco a poco De muchos pelitos Muchas texturas Y brillos también De luces Y las sombras Aquí hay bastante luz Vean Con este prismacolor Color ocre Vamos a ponerlo En todos lados Y después siena Vean Otra vez Más tonos de colores Y más cabellitos De este lado Era casi todo negro Entonces vamos a aplicar eso Y después unos toques De grises En los cabellitos Aquí Igual hay luz Azul Coloqué azul Y grises En toda la parte De sus bigotes Voy a difuminar Y voy a empezar A aplicar las texturas Pero primero Difuminamos bien Ese tono de color Para que haya una sombra Y no se vea Como un hueco A mi me gusta así Y en esto En el arte Cada uno se puede adaptar Como ustedes prefieran Si a ustedes no les gustan Seguir las reglas Que yo les estoy diciendo Las cosas que les digo Mis tips También pueden hacerlo Como ustedes se acomoden Acuérdense Si quieren hacer primero Los detalles Si quieren hacer primero los detalles Pues sí Pero no se los recomiendo Yo primero Relleno de color Vean Aquí los dientecitos Con grises Y también rosa La cagranizada Rojo Y tantito café Y después los dientes Serán grises Nada más Con blanco También detalles Y aquí voy a rellenar Toda la boquita Y hacer pelitos Más delgaditos Si es que no les gustan Tan gruesos A mi la verdad Es que me gustan Las dos cosas Que haya pelitos gruesos Y que también estén Muy delgaditos En los labios Recuerden Se rosa La cagranizada Brown clear Y le damos el detalle Del brillo También adentro del labio Con blanco puro Y también tonos De rosados Y en la parte De su barbilla Mezcle un poco De color crema También brown clear Tierra siena Y el ocre Vean Ya viene aquí También bastante Sacar pelitos Delgaditos Aquí estaban Súper finitos Entonces con nuestras tijeras Y también con los Prisma color Pero más las tijeritas O un exacto Algo filoso Que ustedes puedan conseguir Pero con cuidado Sacamos los pelitos Y rascamos Por todos lados Hacemos detalle De pelaje Y vean También el blanco puro En la parte De la barbilla Abajo de su labio Se ve increíble Me encantan Estos detalles Soy fan de hacer Estos detalles Me puedo tardar Años haciendo esto Más que Estar rellenando Todos los espacios Lo que más me cae gordo Con gris Vamos a difuminar Esa pata Y también le vamos a poner Un poco de luz Con azul Vean Algo así Y después un poco De profundidad También con el color Gris Ocre Y el negro Y otra vez Vamos a mezclar Aquí más color En todo el cuerpo Seguí con los mismos tonos Ocreoro Siena Aquí azul También Crafé Ocreoro Broncler Y crema También Unos toques De color gris Y negro Y suscríbanse Y también en la otra patita También hay luz En la otra pata Hay más luz Entonces los dedos También los pliegues De los dedos Y los recalcan Y más color Más sacar los cabellitos Más aplicar Todos esos detalles Más pelaje Entonces aquí Nos tardamos bastante Yo siempre me tardo Muchísimo Y no les he subido Todos estos personajes Como debe de ser Ya vieron Como estoy sacando Los pelitos Delgaditos Y finitos Que hay abajo del cuello Después Con el color Ocre Tierra Siena También Con el color crema De mis Prismacolor También estoy haciendo Esos efectos Esas texturas Esos pelajes Para que se vea Más realista Como es la animación Aunque no está tan real Pero bueno Yo trato de hacer Lo que puedo A mí Saben que yo no soy La experta A mí Me gusta hacer estos dibujos Porque se me da la gana Porque me gusta Porque amo dibujar Con todo mi corazón Personajes Disney Más que otras cosas Por eso siempre aquí Ven eso Aunque se molestan Por ahí Pero bueno Traten de entender Que no tengo mucho tiempo Para hacer todos los personajes Del mundo Voy a tratar de hacer Los posibles Los que me piden Como Ladybug Dragon Ball Y muchos más Que me han pedido muchísimo Y voy a seguir Con cabellitos De este lado Ahora el fondo Con azul Utilicé azul celeste Azul ultramar Y mezclé También un poquito De blanco aquí Para aclarar Que se vea más mezclado Con tonalidades azules Por el póster Y porque así Todos los personajes Los he hecho Nada más que los otros Les pongo más De color negro Y también aquí Voy a aplicar azul índigo Y negro también Vean Aquí hay un poquito más De azul ultra Para azul índigo Y luego un poco de negro Nada más Para profundizar Ese lado De que hay más oscuridad Por aquí Y listo Eso es todo Espero que les haya gustado Y que vayan a verlo Y que vayan a verlo A ti Espera No Aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!